Españoles, para mí es un orgullo y una satisfacción poder estar en vuestros hogares en estas fechas también. Se me ha metido un polvorón, perdonad. Pues nada, que feliz navidad, feliz navidad a todos. Me alegro muchísimo de que estéis hinchando de comer. Os va a salir la comida por las orejas, ya no hablemos del alcohol. Tengo un vecino que lleva tres días de fiesta, bueno, hay otros que llevan 12 años, pero bueno. Aquí estamos, programa Unboxing Navideño. Hemos recibido una edición en Blu-ray muy interesante. Y es que ya le damos a Blu-ray, David, pues le damos a lo que nos dé la gana. Pero esta edición especial de Blu-ray tiene una banda sonora, la llamada de una banda sonora de un señor genio, maestro, japonés, y una banda sonora bastante difícil de encontrar, por lo menos en CD. Y pues vamos a hablar de esta edición. Pero antes, os he compuesto un tema que va mucho con estas fechas. Os lo quiero tocar al piano. En estas fechas tan hogareñas, sin tanto recogimiento. Eso, come, come. Pues ya está, después de esta gran composición. Bueno, sí es verdad que no la he composto yo, ¿vale? Pero bueno, en fin. De vez en cuando hay que echarse un pelote, ¿no? Es un tema perfecto para estas navidades, ¿no? No lo pensáis. Bueno, ya está, vamos directo al unboxing. Y ya estamos hablando de una edición especial en Blu-ray de... Venus World, de Selecta Vision. Bueno, la verdad que se está acostumbrando, esta editora española, a meter la banda sonora. La banda sonora en sus ediciones, una edición súper currada, cara. Pero bueno, claro, no puede ser de otra manera, ¿no? La verdad que 49 euros me ha costado a mí. Es verdad que la banda sonora estaba muy difícil de encontrar. Si había vinilos por ahí, sobre todo en el mercado asiático. Es una edición muy cuidada, ya veréis. No solamente está la banda sonora, es que a nosotros es lo que más nos interesa. Si está también la película. Así que nada, vamos a abrirlo. Y vaya a ver que edición más currada. Y ya hablaré también, ya de paso, hacemos un unboxing. Pero ya, de paso, bueno, pues hablaré de la edición. También hablaré de cómo suena, ¿no? Bueno, mire, ya lo estoy quitando. Ya que te haga ansia viva, ansia viva. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos, lo he medio abierto, ¿eh? Con el ansia, pero no he terminado de abrirlo. Y bueno, aquí tenéis la caja. El lomito. Menus War. ¿Eh? Y bueno, aquí en los contenidos. Que trae la película del disco. En Blu-ray, en DVD. La banda sonora original en CD. Hombre, en vinilo ahí iba a ser complicado. A no ser que tuviéramos la casula de Bola de Dragón. Pero bueno. El bucle de 104 páginas. Oye, qué guay, ¿no? Y un set de cuatro ilustraciones. Bueno, pues vamos a echar un vistazo. La película es una chulada, ¿eh? Yo no sé si la habéis visto, pero la recomiendo encarecidamente. Incluso si no, soy muy de anime, ¿eh? Como... A ver, a mí me gusta el anime, pero no soy muy, muy experto. No soy Juanra, ¿no? Por ejemplo. ¿Que esto lo podría haber revisado? Pues sí, también, ¿verdad? Estamos pendientes de que haga algún unboxing. Pero bueno, esta quería hacerlo yo. Porque es una peli que me gusta mucho. Muchísimo. Y la banda sonora también. Bueno, pues aquí tenéis. Y la portada es una maravilla. Me encanta. Es un flip. La que he elegido. Un gustazo tener gente que entiende el diseño, ¿no? Parece guiño guiño, codo codo. Nada. Contenido extra. Trailer, película en DVD. Bueno, eso de extra, en fin. Banda sonora original y bucle de 104 páginas. Bueno, esto... Estamos viendo que mucho contenido extra no tiene en sí. Un documentalico, yo que sé, algo, ¿no? Incluso un documental que se grabe aquí en España con expertos, ¿no? Que ya están haciendo otra editora de cine de terror. Bueno, aquí tenemos las postales. Una maravilla, ¿eh? Muy bien. Material bueno. Muy bien, ¿no? Edición muy currada. Y el arte es chulísimo. El arte es muy bonito. Muy bonito. Y aquí está el libreto, el libreto. Una banda, mira. ¿Qué tiene aquí? Qué chulo. Anda, el original, pero... Anda, viene aquí como una sola pilla que venía para... Bueno, pues la banda sonora. Y bueno, ahí está la portada. Nos podemos hacer nuestro propio CD, ¿no? ¿Viene algo más? Bueno, pues aquí... Ah, vale. Un AS6 se hizo. Mira, muy bien. Un AS6. Qué chulo, qué chulo el AS6 se hizo. Qué pasada la edición. Qué bonito. Me encantan los vehículos que salen. El arte. Entrevistas. Qué pasada. Por favor. Qué bien. Bravo, bravo. Celesta. Muy bien, Celesta. Ya no lo veo tan caro. Ya los 49 euros lo entiendo. Lo entiendo. Está muy currado esto. Muy, muy bien. Bravo. Bravo por el libreto. Celesta. Bravo por el libreto. Y bueno, vámonos por el contenido. Que aquí tiene que estar la... Bueno, la película. Y la banda sonora. Que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Ya está. Ala, fuera. Me he tirado. He tenido que cortar porque si no esto iba a ser insufrible. Aquí tenemos la película en Blu-ray. La película en DVD. Y la banda sonora. Que bueno, ya habéis visto que tenemos aquí la portadita. Que han tenido la diferencia. Esto es un gesto que a mí me parece digno de un friki. De un friki aficionado como nosotros. De bien, de bien. Un friki de bien. Un friki que sabe de qué va la historia. Que queremos nosotros hacer nuestro CD. Nuestra carcasita. La portadita. Y la contraportada. Bueno, pues ya lo podremos hacer, ¿no? Hay una portada trasera por si queremos cambiar. Pero a mí me gusta la que lleva. Y bueno, pues ya está. Esta es la edición. Muy chula. A mí me gusta mucho. Vamos a escuchar el CD y os cuento. Bueno, pues ya la he escuchado. He escuchado la banda sonora. Hace poco vi la peli. Y bueno, la verdad que me gusta mucho. Sigue gustándome mucho. Creo que la animación le ayuda mucho. Esa animación ochentera que se ha perdido un poco con el ordenador. Bueno, tenía ciertas técnicas más tradicionales. Y entonces, pues claro. Eso, los que hemos nacido en una época, pues la verdad que nos impacta muchísimo. Ahora, con la puñetera presbicia que tengo ya. Perdonadme. Tengo que coger la gaza. Pues con la puñetera presbicia no había visto una cosa importante. Y es que hay un fallo aquí. Esto está muy bien. Pero esto está muy mal. Ahí creo que está enfocando ya. Que no pone Joe Isaisi. Pone José Isaisi. Indigueto. Igual que Warner Musicas Spain. Claro, ya cuando yo lo he leído digo. Hostia, esto es raro, ¿no? Música. Es un poco raro, ¿no? Música. A no ser que sea el primo andaluz de Joe Isaisi. Que también puede ser. ¿Y por qué digo andaluz? Que no... Hombre, porque José Isaisi, pues es como, ya sabéis, que aquí los japoneses en Andalucía estuvieron, ¿eh? Fue en Cádiz, ¿no? Fue en Cádiz. Bueno, que... Cuidadín. Cuidadín con esto porque demostráis con este inserto que os gusta la banda sonora, pero con un script, o sea, poniendo José Isaisi, pues estáis demostrando que no. El genio, el dios de la música para el medio audiovisual. De Japón, que es un fallo, un fallo. Yo sé que es un fallo porque Joe Isaisi lo conocéis, vamos, ¿cómo no vais a conocerlo? Se lee esta visión. Pero bueno, en definitiva, la edición es magnífica, hay que verlo positivo siempre. Genial, enhorabuena. Gracias por pensar en el aficionado a la banda sonora y sobre todo seguir así en esa línea. Creo que está muy cuidado el sonido espectacular del CD, muy en la línea de todo lo que se edita en Japón. Y entonces, pues nada. Súper recomendada esta edición. Nos vemos en el próximo vídeo de la guardilla. ¿Cuál será? Yo qué sé. Yo qué sé.